Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Vamos, estamos hoy en celebración. Vamos a conversar un rato sobre lo que estamos celebrando. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a celebrar. Hola, yo quiero hoy, primer día de luna llena, primero de octubre de mi mes, porque estaré cumpleaños en este mes. Y hoy, salud, hoy es una noche especial, porque estamos en el lanzamiento de retas, la red de terapeutas tánticos y sexualidad consciente. Estamos juntos con el canal VIP TV, y es un canal de internet. Nos abre un espacio, entonces hoy se hace la génesis de muchas cosas. Tengo una velita, quiero iniciar esta charla con ustedes hoy aquí, porque hoy, primero de octubre, pues, como que se dan, nacen algunos de los proyectos que desde hace años teníamos, uno de esos es crear la red de terapeutas tánticos y sexualidad consciente, con los dos, con las dos promociones 2018 y 2019, ¿vale? Por este año haber sucedido lo que sucedió, entonces no lo tenemos. Y aquí la canción que estoy poniendo es de mi amigo Darwin Grajales, que se llama Juntos Somos Más Fuertes. Y me gusta mucho esta canción porque realmente el sueño de la red es fortalecer este camino de la sexualidad consciente en Latinoamérica y, pues, poco a poco, en un visto como se ha logrado, ¿no? Es un camino sin desafíos, es un camino con algunos desafíos. Sin embargo, cada vez con más, como con más dirección, con más claridad, y la claridad no solamente de crear una comunidad que conozca estas técnicas, sino también que las personas del común, los que no están interesados en el área del desarrollo humano, se den cuenta que también hay otro tipo de enfoques que nos pueden ayudar en los desafíos que esta vida nos da. Y hoy, hace tres años, nació este sueño. Además, porque junto con Galeano Producciones y el canal VIP, tenemos ya un canal que se llama Tantra TV. También hay un proyecto de un programa que se va a llamar Placente la Mente, donde vamos a hablar sobre temas de la sexualidad consciente. Entonces, ha sido como un tejido, no solamente del equipo humano que ha pasado en los últimos años aquí en la oficina, que se llamó Tantra en Colombia y Latinoamérica. Y ahorita también se da la génesis de una nueva imagen, de un nuevo logo, de un nuevo nombre, Sarai Román, Tantra y Sexualidad Consciente. Que es ahorita el nombre con el que nos vamos a encontrar. Entonces, han sido muchas cosas muy lindas. Y quiero agradecer a todas esas personas que nos han acompañado a nivel personal, a nivel virtual, que nos escuchan, que nos escriben, a todas las personas que están en nuestros grupos de Facebook, que es el de Reconecta, que es femenino, el de Arquivistas del Mundo, que es el Mixto, el otro grupo que se llama Tantra y Sexualidad Somática. A todos los participantes en los dos retiros, hicimos con Paula Fernanda Andreaza también saludar y agradecer a Paula Fernanda Andreaza por su acompañamiento, su guía, su luz. Y el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática y la también por apoyarnos en este proceso. Yo creo que siempre estamos evolucionando. No, no, la expansión es algo natural que se va dando en el proceso de enfocar nuestra energía en esas cosas que creemos que pueden ser significativas para los demás. De verdad, empecé con mucho miedo. Empecé con muchas dudas porque, pues, originalmente yo trabajaba en otro tipo de cosas. En la parte de los idiomas, como profesora de extranjero extranjero. En la parte de salud humano, como profesora de yoga y facilitadora. En procesos masivos y grupales con la metodología de educación experiencial. Y era profesor, y era, y hacía masaje tailandés. Entonces, tenía como esos campos de acción. Y cuando llegué a Brasil y conocí esta forma de tantra y todo el impacto tan positivo que tuvo en mí, pues, entonces, duvé mucho en dedicarme, en abrir el proyecto, en dar ese paso a cambiar y a investigar en un campo que nunca pensé que lo haría. Sin embargo, cuando terminé ese, les cuento que mi primera experiencia en tantra fue con unos círculos de mujeres. Y ese círculo de mujeres fueron tres días. Fue un taller de Shaktis. Resulta que en este taller yo conocí, pues, a Paula Fernanda. Ya me la habían presentado por Facebook. Y fue como esa, darme cuenta de todos esos, esas creencias, esos bloqueos que yo tenía de mí. Y fue como quitarme una cascarita. Y allí tuve mi primera, mi primer colectivo de autotoc erótico amoroso femenino. Que eso fue una cosa, wow, me impactó. Y cambió algo dentro de mí. Ahí fue donde yo dije, wow, esto lo tengo que estudiar, esto lo tengo que llevar a Paula para Colombia. Y así lo hice. Y luego hice las terapias tánticas. Un formato que Paula organizó. Porque ya después de hacer un camino profundo, Paula Fernanda Andrés es mi maestra de Tantra y es la que nos ha acompañado en el proceso de certificación de terapeutas tánticos, que es del Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática. Entonces, yo la traje acá a Colombia y vi cómo hacía otro tipo de talleres. Me volví como co-facilitadora de ella. Y decidí hacer la certificación en terapias tánticas. Salud, salud para todos. Estamos celebrando. Y, ah, bueno, los que me están escuchando ahorita a las 9 vamos a estar por La Picosa, que es una emisora mexicana, un canal de televisión. Vamos a estar hablando porque hoy en el canal VIP TV están pasando las entrevistas y los detalles de los terapeutas. Ustedes ven esta publicidad. Denle, sigan a los terapeutas que están rodando en las redes sociales de Saraje Román Tantra y Sexualidad Consciente. Y si los etiquetan y les escriben, hay descuentos hasta el 50% de servicios, ¿vale? Para que aprovechen esta celebración. Entonces, cuando yo regresé, cuando yo regresé de Brasil, fui súper, súper transformada. Ya con la certificación de ocho días, también me enfrenté a más cosas conmigo. Y fue, wow, fue una experiencia de verdad transformadora. Y decidí que quería traer ese formato acá a Colombia. Lo hicimos, duré un año, porque el primer año no se iba a hacer, no se pudo. Sin embargo, yo ya con la experiencia de la certificación, abrí el proyecto, abrí el proyecto de Educación Sexual Consciente. Y me sentía mucho más segura. Entonces, ya ahí dije, vamos a hacer esta certificación. Lo hicimos y en el 2018, 36 personas hicieron la certificación. De esas 36, 30 se certificaron como terapeutas tácticos. Y esa fue la primera promoción. Muy especial, primero porque es el semillero, ¿vale? Esta promoción es el semillero de este sueño. Y también muy especial porque fueron como personas de diferentes profesiones, ¿no? Habían músicos, médicos, coaches, comunicador social, pediatra, bueno, una cantidad de músicos, psicólogos, bueno, una cantidad de personas. Y era la primera vez, la segunda vez que yo iba a estar viviendo el retiro y la primera vez que iba a estar como facilitadora. Entonces, poco a poco eso me fue trayendo el asistir a la certificación y ser cofacilitadora. Me fue llenando de mucho más confianza y de observar cómo estas prácticas tántricas que yo había vivido, el impacto que tenían también en los demás. Luego regresé a Brasil e hice el sexo-lídeca bodywork, nivel 1. Y después hicimos el segundo nivel, el segundo nivel de las terapias tácticas, el segundo a promoción en el 2019. Y luego fui en el 2019 a hacer el segundo curso de sexo-lídeca bodywork, ya como coach. Y esto, poco a poco, nos ha traído una, pues como una sinergia en crear espacios de educación sexual consciente donde se brinde información, se brinde espacios seguros donde nosotros podamos apoyar a las personas que deseen a través del conocimiento de su sexualidad, integrarse, corporalizarse. Es como un encuerpamiento que se hace. También hay, no solamente muchas veces creemos que las terapias tácticas tienen que ver directamente con la parte de la sexualidad, del sexo, del erotismo. También hay una parte del tantra que es una parte meditativa, donde ese tantra branco es como unas técnicas donde a través de la conciencia corporal y el trabajo con la respiración y corporal, tú puedes volver a despertar la capacidad de sentirte encarnado, encarnado, de sentirte seguro y conocedor de tu cuerpo y de la relación de tu cuerpo con las funciones y tu parte meditativa. Entonces, este ratico quiero, pues, quiero de verdad ofrecer mi honra a todas las personas que han creído en este proyecto. Ya llevamos desde el 2014 naciendo y renaciendo constantemente. Y este mes están muy atentos porque es el mes de mi cumpleaños y voy a estar dando regalos. Entonces, va a ser este mes un mes de regalos y espero que muchos podamos celebrar y se puedan también llevar muchos premios y regalos. El nombre de este live es que es Retas y Retas. Entonces, es la red de terapeutas tácticos que hicieron este proceso. Después, en el segundo nivel, vinieron alrededor de 25 personas, de las cuales 18 se desentendaron. Bueno, estamos allí, siguiendo este proceso, contentos con todo lo que nos ha pasado. Además, también estamos apoyando la creación de la comunidad de Fundamentos en Sexualidad Somática y la comunidad de Sexological Body Work. Espero que muchos de ustedes hagan parte también de este proyecto de Educación Sexual Conciente. No necesito más tiempo, seguiremos celebrando hoy. Y recuerden que Retas está allí para su servicio, está allí para dar de valor a la comunidad hispana y para que muchas personas integren el camino de la sexualidad consciente en su vida personal, en su vida profesional y reconocer esa influencia que tiene nuestro camino espiritual. Gracias. Muchas gracias. Comparte esta información y conoces a personas que pueden estar interesadas. Les habló Saray Román Domínguez, coach en Sexualidad Somática y Terapeuta Táctica. Un beso para todos. Chao.